Cómplice, se te olvidan las cosas. No me digas, no sabes dónde dejaste las llaves, sales de la casa y no te recuerdas si apagaste la estufa, desconductaste la plancha, se te han quedado los niños en la escuela, se te ha olvidado ir por ellos. Buenas noticias, no te está llegando a visitar el alemán, eh. Lo que te hace falta vivir es la experiencia elite y venir a la cámara hiperbática. Vamos, ¿ya estás lista, Adriana? Ay, creo que hasta se me hizo tarde, ¿no? No, nosotros estamos listos para ti, ¿ok? Para que rejuvenezca cada una de tus células y ahora sí que te vas a acordar de todo. Oye, háblame, ¿cuáles son los beneficios de la cámara hiperbática? Acuérdate que vas a recibir oxígeno al 100% puro, cada una de tus células se va a acumular en tus pulmones y entonces de allí va para cada uno de tus tejidos. Nosotros lo utilizamos para recuperar las heridas de manera más eficiente, pero realmente los beneficios son infinitos. Además, el secreto de que después de una cirugía, la cámara hiperbárica te ayuda a la cicatrización. Y a desinflamarte, a desinflamar los tejidos. Acuérdate que en todos estos procesos hay mucha inflamación, el cuerpo retiene mucho líquido y al ver más oxígeno, ¿no? Entonces, pues, te desinflamas más rápido. Y comenzamos con la cámara hiperbárica. ¡Listo! Rejuvenecer, se ha dicho. Vámonos, Adriana. ¡Respira!